Muchachos, bienvenidos. Ayer empezamos con el tema de factorización, hicimos un repaso completo y nos quedamos en afa doble. Ayer se intentó detallar, pero a falta de tiempo no lo podemos hacer. Así que hoy que tenemos tiempo, vamos a explayarnos un poco más. Bueno, aquí está Rocío, está Lucas, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, primero vamos a colocar aquí factorización por afa doble, por afa doble. Ok, vamos a tratar de entender un par de casos. Primero, el afa doble tiene una forma. Recuerden que para afa simple tiene un comportamiento, para afa doble también tiene una forma. Y la forma es muy sencilla. En esta forma es A, es A, X cuadrado, más B, X, Y, y más C, Y al cuadrado, más B, X, D, X, más E por Y, E por Y, más E, ¿ok? Muy bien, digamos que este es su forma. Fíjense, vamos a identificar cada una de las constantes. Recordemos que las letras, muchachos, van a ser las constantes. Vamos a la letra A, constante, del término cuadrado. La X, la B, va a estar aquí, va a estar acompañando el producto de X por Y. La C va a estar acompañando la Y cuadrado. La D va a estar acompañando nada más a la X. Y en la E, a la Y y la S va a estar solita. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí se entiende esto, muchachos? ¿Puedes repetir, profe? Sí, vamos a repetir. Digamos, el método de ASPA doble, muchachos, sigue un comportamiento. Digamos, como su forma. ¿Se acuerdan que en el ASPA simple, cuando se aplicaba ASPA simple, era de esta forma? Que tenía A, X cuadrado, más B, X, más C. ¿Sí? Esta era la forma cuando aplicaba ASPA simple, ¿sí se acuerdan? Sí, sí. Que, por ejemplo, usted tenía, no sé, X cuadrado, más 5X, más 6. ¿Sí? ¿Sí? ¿Miren cómo es la forma? La A, el primer término, X cuadrado, el B, sería el 5, y la C, sería el 6. ¿Sí? ¿Lo ven aquí bien? ¿Sí ven la relación? Sí, profe. Este es el ASPA simple, ok. En el caso de ASPA doble, va a seguir este comportamiento. Vamos a tener A por X cuadrado, más B, X, Y, más C, Y al cuadrado, más B, X, más E, Y, más X. Lo que necesita hacerse como su estructura, ¿sí? Entonces, nos van a presentar un primer ejemplo. Ayer, como les repito, intentamos hacer un primer ejercicio. Como les comentaba, era muy denso y no lo pudimos detallar, así que hoy vamos a tratar de hacerlo paso por paso. Entonces, vamos a tener el primer polinomio, 2X cuadrado, más 3X, Y, ok. Más 2X, menos 2Y cuadrado, más 2X, menos 11Y, y la constante que sería menos 14. Ok, vamos a identificar, muchachos, si está en orden. Tenemos X cuadrado, tenemos el producto de XY, y la constante B que sería 3. Tenemos ahora el Y cuadrado, y la C sería menos 2. Tenemos el X solito, y la D sería 12. La Y sola, que la E, la letra E sería menos 11. Y el término independiente, que sería menos 14. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí. Ok, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ya que está en orden, vamos ahora a proceder. Fíjense, nos vamos a encontrar con esto primero. Ayer no se lo indiqué, pero hay que indicarle esto. Ok, vamos a enfocarnos en nuestro primer término, y en nuestro segundo término, para que el producto de ellos me dé el del medio. Ah, ok, vamos a hacer paso por paso, paso por paso. Entonces, vamos a descomponer. A ver, Rosa está ingresando. A ver, ¿cómo podemos descomponer el 2X al cuadrado? ¿Cómo podemos descomponer el 2X al cuadrado, muchachos? 2X por X. Ok, 2X por X, ese es un buen inicio. Entonces, vamos a tener 2X por X. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí, verdad? Ok. Ahora, este, ¿cómo lo podemos descomponer? El menos 2Y al cuadrado. Menos 2Y por Y. Menos 2Y por Y. Ok, ok. Recordemos, muchachos, que el fin de esto es que este producto me dé el del medio. Era como si fuera aspa simple, como si usted obviara esta parte. Era como si usted obviara esta parte. Y nos enfoquemos nada más en estos tres. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Voy paso por paso porque necesito que lo entienda bien. ¿Sí? ¿Sí va bien o no va bien? Sí. Ok. Bueno, entonces. Vamos a comprobar. Vamos a ver si esto en realidad nos va a dar. Entonces, vamos a verificar. Vamos a hacer una multiplicación cruzada. Vamos a ver. Como si fuera una primera aspa simple. A ver si nos va a dar en del medio. A ver. 2X por Y. Vamos a tener un resultado de 2XY. ¿Sí? A ver. Ahora si multiplicamos aquí este por este. Me va a dar menos 2XY. Y si sumamos esos dos. No nos va a dar. Nos da cero, ¿no? Y creo que cero no es este número. No, está mal. Entonces, claro. Creo que podemos cambiar. A ver si cambiamos. Vamos a tratar de cambiarlo. Vamos a cambiar. Vamos a ver si queremos. Y aquí colocamos una sola Y. Aquí me quedaría entonces. Menos Y. Y aquí tendríamos. A ver. Si aquí colocamos bien el 2. Aquí sí colocamos bien el 2, muchachos. Vamos a probar. Aquí abajo si colocamos el 2. Aquí nos da 2 por 2. 4. Y aquí tendríamos que restarle una sola Y. Ah, entonces vamos a intentar aquí esto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si ahora cambiamos esto? A ver. Vamos a multiplicar entonces. 2X por 2Y me queda entonces 4XY. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Ahora. Más por menos menos. X por Y me da XY. ¿Sí? Ok. Ahora, si sumamos acá, muchachos. Me está dando. Ah, mira. Me está dando 3. 3XY. Y esto hasta aquí se entiende. Y da. Ya tuvimos el de acá. ¿Lo vieron? ¿Cómo hizo para que D? No me olvidé. ¿Cambió? Creo, profe, la Y por no sé cuál. Sí, cambiamos. Aquí tenías 2Y. Y aquí tenías. Tenías menos 2Y. Y aquí tenías Y nada más. Ah, lo puse al revés. Sí. ¿Sí se entiende? Se llama bacteriación por aspa doble. Ahí ya. Exacto. Primero nos enfocamos a abrir como que en los 3 primeros términos. En los 3 primeros términos. Para que nos obtengamos el del medio. Y ahí hacemos una aspa simple. Y ahora vamos con los de acá. ¿Ok? Ya. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, pero sí. Ok, ok. Entonces, ya que estamos en esta parte, vamos a continuar, muchachos. Ahora, ¿ya puedo borrar esta partecita? ¿Esta partecita puedo borrarla? Sí. Ok. Vamos a hacer otra. Ahora. Ya que nos enfocamos en nuestro primer y tercer término, ahora nos debemos enfocar en nuestro último término. Ahora. Debemos buscar descomponer el 14. ¿Pero ahora con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Debaste va a ver? ¿Qué seguido? Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? 7 por 2. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. 2 por 7 dijiste, o 7 por 2. 7 por 7. Ok. 2 por 7, 2 por 7. Está bien. Ok, 2 por 7. Vamos a buscar el fin. A ver. Ahora, para usted encontrar el fin de este, muchachos. Vamos a tratar de encontrar el menos 11y. ¿Ok? La idea es, ahora, hacer otra aspa. Para encontrar el menos 11y. Vamos a hacer aquí una aspa simple. Pero, ojo, si me tiene que dar negativo, ¿cuál número coloco negativo? ¿El 2 o el 7? El 7. El 7. Ok, vamos a probar con el 7 negativo. No, 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 el 2, el 2 mejor. ¿No, el 2? Ok, vamos a probar con el 2. Vamos a comprobar aquí esto, a ver si es verdad. A ver. Menos por menos, aquí me da menos, menos 7y, ¿no? Y aquí me da 2 por 2, aquí sería, ajá, que sería menos 4y. Y si sumamos, ah, me está dando, entonces, ¿qué? Me da menos 11y. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Aló? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, estos números hasta ahorita nos están dando el de acá. Profesor, pero ya va, este, eso todo está bien. ¿Y cómo yo hago el de acá? ¿Cómo yo hago para que me dé el menos 12? Me acuerdo que me preguntó Lucas, ¿cómo yo hago para que me dé? De los extremos, pues. Exactamente, entonces tú vas a, ¿puedo borrar esta partecita? Este chiquitito de acá. ¿Esta parte aquí puedo borrarla, muchachos? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, Lucas, profesor, de los extremos, vamos a colocar en otro color, de los extremos, voy a más bien a enmarcarlo. Lucas, ya había tutoriales que hay de YouTube. Lucas, ya había tutoriales, Lucas ya, ya compró, muy bien, Lucas. Vamos a agarrar aquí este cachito, este pedacito, y colocamos en este color. Hola, Belén. Estos en rojos, sí, para que sepan como que son las líneas rojas, y este en azul, que es como que el del medio, ¿ok? Como que el de acá. Entonces, vamos a pedir que sí, este con este, este con este. Entonces, vamos a intentar hacerlo, muchachos, a ver si nos da este 12. A ver. 2x por 7, me queda 14x. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Luego sería x por menos 2, me queda menos 2, menos 2x. ¿Y al final cuánto me da esto? 12x. 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 Profesor, y si ya todo me dio, tanto las dos aspas simples de acá, y los extremos. Ahora, ¿cómo me queda eso factorizado? Porque la idea es factorizar, pues, usted se va a enfocar, muchachos, en nada más en las cuatro, en estos bloques, ¿ok? Estos, estos bloques que están aquí así, voy a quitar que sea muy feo, estos bloques que están aquí así, va a ser su factorización, es decir, que usted va a escribir 2x menos y menos 2 por x más 2y más y. Entonces, lo que es factorizado le queda de manera horizontal, es decir, que todo esto al final factorizado, va a ser la siguiente manera. Entonces, les comento, aspa simple se ve muy poco en realidad, nada más en una aplicación que se le da, usualmente lo que más se trabaja en el tema de aspa simple, no muy poco es la aspa doble, pero sí es importante que lo conozca, ¿ok? No vamos a explicar tanto, pero sí es igual que lo que más. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profesor. Ok, ok, ¿creen que podamos hacer otro? Profesor, no se escuchan bien. Ok, vamos a hacer otro, otro nada más. Este, por cierto, recuerden, ya coordiné, muchachos, y vamos a tener el día jueves una práctica, va a estar todo el día, la práctica, yo no voy a estar ahí presente, yo voy a asignarle el enlace, el código, va a ser Portadquiz, y usted en cualquier horario del día, usted va a hacer la práctica, ¿ok? Para que se vea. Ok, profe, ¿puedes repetir, por favor? Escuché. Sí, como no, como no, el día jueves, obviamente, entre hoy y mañana le va a mandar, va a colgar por tu dico el enlace de la práctica que va a tener el día jueves. Usted va a tener todo el día para hacerlo, ¿ok? Lo hace en la mañana, en la tarde, cuando usted se desocupe, cuando usted esté libre, no sé, no sé, en orden. Pero va a estar todo el día abierto, ¿ok? Para que usted la pueda realizar. Ya, profe, gracias. Gracias a usted, por el que sea. Profe, ¿por qué plataforma va a ser la práctica? Dime. ¿Por qué plataforma va a ser la práctica? Por Tadquiz, Tadquiz. ¿Con tiempo? Sí, claro, por tiempo, lógico. Profe, ¿nos podemos acusar de que llegamos tarde a un curso porque estamos haciendo la práctica? No, o sea, con tiempo se refiere a que va a estar todo el día, ¿no, profe? Sí, o sea, me explico, me explico. O sea, supongamos, yo soy estudiante de cuarto año y hay personas mandando la práctica. Yo me levanté a las 10 y tengo que hacer las 2, entonces yo voy a hacer la práctica, supongamos que a las 11, después de que desayuno. Y la práctica va a durar media hora, es una cosita cortita, nomás son 4 ejercicios. Entonces usted se sienta. Profesor, ¿a su media hora? ¿Practica de aritmética o de álgebra? De aritmética, aritmética, del curso pasado, ok. Media hora, profe, para ese examen. Sí, ok. Media horita nada más, bastante sencillito. ¿Cuántas preguntas, profesor? Son 4 preguntitas. Fáciles, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Cómo, cómo? Fáciles, ¿no? Claro, lógicamente, por favor, por favor. ¿Cómo, loco? Fáciles. Muy bien, muy bien. Acá, no se me olviden. A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. Este, ya, vamos a ver qué tenemos aquí. Hola, bebé. Aquí está, vamos a ver esto. Entonces, déjenme colocarle aquí este combo. Este, x y este, ya. Ajá, a ver, muchachones, ¿esto está en orden? ¿Eso? No. ¿Eso, sí, está en orden? No. No, entonces, ¿cómo sería el orden? Ah, el primero con x cuadrado. 3x. Ajá, díganos la, ajá, x cuadrado, muy bien. ¿Cuál sería el otro? Menos 4xy. 4xy. Menos 4xy, ajá. Luego, ¿cuál seguiría? Menos 4y al cuadrado. Hacemos este. Ahora vamos, menos 4, claro, menor, ¿no? 4y al cuadrado. Y al cuadrado. Este con este. Más 17x. El x, ¿no? Más 17x. Más 17x. Menos 2y. Y luego el menos 2y. Ajá. Y por último el 20. 20. Y por último el 20. Bueno, misma historia, ¿no? Misma historia. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos a enfocar en el primer. Voy a tocarlo en un color verdecito. Como aquel que vamos a sacar. En el primer. 2, 3x. Factor. Y después en el último hacemos el último, ¿ok? Ajá. 3x y abajo x. Ok. Está bien. Muy bien. Rolomi, está bien. Porque 3 por 1, 3. Y x por x, x cuadrado. Ajá. ¿Pero con qué fin es esto? ¿Con cuál es el fin de hacer esto? De encontrar el del medio, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahora qué vamos a seguir? Ahora vamos a sacar. Menos 10. Claro, el del 3. El tercer término. Menos 10 y 4y. Ok. Tú me estás indicando que coloqué 1y y 4y. Ok. Este puede ser un caso, ¿no? Es menos, ¿no? Ajá. La idea es que te dé negativo. ¿Cuál quieres colocar negativo? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. El segundo mejor. El segundo mejor. Vamos a ver si es verdad. El segundo, pues, Fabi. Recuerden que esto es con fin a que nos dé al del medio, ¿ok? Esto es con el fin a que nos dé al del medio. No va a salir al del medio. No, no sé. Tengo que hacer esos números. A ver. Si tú me vas a sacar. Por 4. Por 4 te da menos 12 y esto no. Tal vez es 2 y 2. 2 y 2. Vamos a probar. Y colocamos 2 y 2. Colocamos 2 y 2. Vamos a colocar entonces. Este. Y colocamos 2 y 2. Vamos a tener 3 por 2 menos 6xy, ¿no? Menos 6xy, ¿no? 6xy. Y aquí abajo vamos a tener, vamos a tener, en este caso dice en revés, no hay problema. No va a dar el resultado. A ver, ¿qué vamos a tener aquí? 2xy. Entonces, ah, mira, si te va a dar, mira. 6 menos 6xy más 2xy. Profe, ¿por qué arriba es menos 6xy? No hay problema. Indiqué que me había confundido lo que hice colocar aquí así. Pero no importa. Yo te lo cambio para que no te confundas. Es lo mismo, pero solo lo ha cambiado. Claro, es lo mismo, pero no hay problema. Te lo coloco para que no haya inconvenientes. Aquí te va el 6 y aquí te va el 2. Ok. Entonces, al final tienes menos 4xy. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? Sí nos dio, ¿verdad? Entonces, al darnos ese resultado, ya estamos conscientes de que estos números están bien. Ok. Entonces, vamos a borrar esta parte. Ahora vamos con la última. ¿Cómo podemos descomponer el 20? 4 y 5. 4 y 5. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de quién? ¿De quién vamos a encontrar? 2 y 7. Claro, menos 2y. Muy bien. Entonces, por ahí me dijeron 4 y 5. Vamos a probar. 4, 4, 4 y 5. Si usted prueba 4 y 5, vamos a verificar este 2y. Vamos a sacar aquí un rojito, un color sin color. Aquí vamos a quitar. No, profe, al revés 5, 4. 5, 4. Ok, ya voy para allá. 5, 4 entonces. Vamos a probar 5, 4. Entonces, vamos a cambiar. Colocamos 5, 4. Entonces, ahora sí vamos a probar con 5 y 4. Si tenemos 5 y 4, va a quedar 2y por 4, va a ser 8y. Ok, y luego menos por más, menos. 2 por 5, 10y. Ok, usted se cuenta menos 10. Más 8 te da menos 2y. Ok, yo te encontro el de 1 del medio. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, listo. Entonces, ya aquí podemos. Ahora nos queda la última, que fue la que comentó Lucas. Que es los extremos. Eso es correcto. Los extremos. Entonces, ya con los extremos, vamos a encontrar este número. Y usted comprueba. Lo más seguro es que dé, porque si estos dos internos dio, entonces los extremos también va a dar. Vamos nada más a verificar por última parte. 3x por 4 sería entonces 12. Sería 12x. Y aquí luego tenemos x por 5, sería 5x. Y 5 más 12, sería entonces 17. Ok. ¿Hasta aquí bien? ¿Puede pasar de que no dé? Puede pasar de que no dé, correcto. Puede pasar de que no dé. ¿Entonces ahí tendríamos que volver a hacer todo? No necesariamente. No necesariamente, te explico. Porque hay un caso de factorización que, este es un caso de factorización de aspa doble, pero no es un caso especial. No es un caso especial. A veces, sí, a veces sucede que tú, la cantidad de aquí no te está dando. Y ya cuando no te da la cantidad, debes transformar este elemento. Pero eso lo vamos a ver con calma, así, con calma. Porque si lo que hemos ampliado, no nos va a... Ok, bien. Entonces, sí nos dio. Listo. Ahora, ¿cómo coloco mi número factorizado? ¿Cuál será mi número de factorización? ¿Cómo me quedó? 3x, 2y y 5. Y todo eso de manera lineal, no todo este señor que está aquí arriba, ¿no? 3x más 2y más 5. Y este bajo por x menos 2y. 2y más 4. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Podemos... ¿Quieres intentar alguno de ustedes? Ah, así nada más. Listo, listo, listo. Vamos a seguir. ¿Primera columna afuera? ¿Sí? ¿Puedo primera columna? Sí. Sí, profesor. Ok, listo. Uno más y ya. Les recuerdo también que para el día viernes tienen que entregarme la tarea de aritmética, muchachos. Profesor el libro, ¿no? Sí, nada más el libro. O sea, usted le toma foto a su libro, a los ejercicios, a las páginas indicadas, obviamente con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo. Y ya después de eso, me lo manda, pues, lo transforma a ese archivo PDF y me lo manda y ya. Ok. Vamos a seguir con esto. Vamos a colocar otro ejercicio. Aquí, por lo menos, si aplicamos un caso que me comentó de IP. ¿Qué pasa si tengo esta forma? Aquí, por lo menos, si aplicamos un caso que me lo manda y se ponen un caso que me lo manda. Ok Eso está completo Está ordenado Tiene la forma No tiene la forma Le falta uno Le falta uno O sea, de por sí está primero desordenado Segundo, le falta uno O sea, si tú, bueno, verificas este Este que está aquí ya completo Primero colocamos el término cuadrado La x cuadrada Entonces, ¿cuál sería? x cuadrado Entonces vamos a colocar aquí como que Ordenando y completando Ordenando y completando Entonces tendremos x cuadrado el primerito ¿Cuál le seguiría? Más El que tiene x y y A, 7xy Luego, ¿cuál le debería seguir? El que tiene y cuadrado ¿Pero aquí usted ve y cuadrado? ¿Por algún lado ve y cuadrado? No No, ¿verdad? Cuando usted No tenga Uno de los términos Usted complete Profesor ¿Completo como Como se hacía Juan? ¿Con un polinomio? Sí Entonces, bueno, lo demás ¿Cuál seguiría? El de x Que sería 6x ¿Cuál sigue? El de y Que sería más 28 28y Y por último El 8 ¿Sí? ¿Se entiende esto aquí? ¿Aló? Sí, profe Ok, listo Entonces, vamos El primero El tercero Y el último Vamos en orden La idea es que Nos obtengamos Primero estos dos Esto va a ser El color rojito Vamos a tocar El rojo Las líneas rojas Van a ser las que La verdad es que Quería preguntar ¿Cómo se ordenan? El profesor Y había puesto En el anterior Coloqué la La estructura ¿Te acuerdas? Que lo coloqué Al primero Estaba como Enmarcadito En un color rojo ¿Te acuerdas? Voy a revisar Si le tomé screen ¿Ah? Voy a revisar Si le tomé foto Es que no No me acuerdo Vamos a Colocarle aquí Al hombre Vamos a Tienes que tener Este formato ¿Vale? Hijo Control Control Ven, control Aquí Y Te lo voy a colocar Aquí Por favor Estate pendiente Por favor Tómale foto Enmárcalo Tatúalo No sé No te pena Por favor Recuerda que Las letras Van a ser las constantes Aquí está Este es como La forma ¿Gauriel estás? Sí, sí Si no, que sí Yo he visto eso Pero no entendía No te preocupes Aquí está Así va a estar ordenado ¿Ok? Ya lo tienes aquí ¿No? Para que no se te olvide ¿Ves? Ve que tiene la forma Listo A ver ¿Cómo podemos Menos esto Es sencillo? ¿Cómo podemos Descomponer El x cuadrado? X sobre x Listo, ¿no? X, x, ¿cierto? X, x Profe, ahí hay cero, ¿no? Cero y a la dos Cero, cero Ajá Pero tienes que hacer Menos algo Y más algo ¿Cómo hacemos Para que me dé cero? Ah Por cero nomás Cero Ok, cero O sea, cero lleno Pero aquí Ya va Recuerda que aquí Tiene que dar siete Por eso Yo creo que era Menos siete Menos siete y al cual Menos siete y más siete y Cero y siete O sea, cero y siete Vamos a verificar Lo que me están diciendo por ahí Tú colocas esto así Porque cero Cero por siete Cero Y cero más siete Vamos a verificar Este por este Me da 7xy, ¿no? Y aquí me da Cero Como bien dijo Zulami Cero Vamos ahora A borrar esta parte Y nos enfocamos ahora En el último término Y vamos a descomponernos Para que nos dé El veintiuno Cuatro y dos Oh, ya Aquí me hablaron Que cuatro y dos Vamos a verificar Cuatro y dos Muy bien Entonces, bueno Multiplicamos, ¿no? En cruz Para verificar Si nos da el veintiocho Creo que es lo más fundamental Tenemos Siete por cuatro Y, bueno, obviamente cero Porque siete por cuatro Me da veintiocho y Y ya nos da Sumado con el cero Nos da veintiocho y ¿Sí se entiende? De manera directa Listo Listo Y nos falta hacer El último Que sería el cruzadito ¿Sí? Entonces tenemos Dos x Más cuatro x Me da seis x Entonces Ese resultado está correcto ¿Hasta aquí Alguna pregunta? Entonces Esta parte De donde quedó X Más Bueno, aquí Usted puede colocar Cero y O sencillamente No agregar El cero y ¿Por qué? Bueno, porque no No conlleva nada Ok, es cero por y Entonces puede colocar De frente X cuatro X más cuatro ¿Sí ven? ¿Por qué no coloco El cero y? Cero y Más Eso Ok Listo Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso Particular? ¿Algo Algo que quieras Revisar? ¿Está todo ok? ¿Está todo claro Como de Río Rimas? ¿Sí? Sí, profesor Sí, profesor Vamos a trabajar Muchachos Ya después De la 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 Vamos a empezar Con el libro Muchachos Y Vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar A trabajar Vamos a hacerlo Por parte Vamos a empezar A hacer poco a poco Sí, paso por paso Para que no No se Bueno A ver Ahora es Nos faltarían Cinco minutos Para finalizar Podemos hacer Algo muy simpático Vamos a hacer El primer ejercicio De la Pero, profesor En la del medio Al final Para sacar ese resultado Junta a los extremos De las líneas azules Exacto Lo de las líneas azules Papá Te va a dar El X de aquí Pero el 7 No está en las líneas azules Igual lo puso Repíteme otra vez Por favor El 7 No está en la línea azul Igual se pone El 7 El 7 El 7 Pero es que Papi El 7Y Va a estar multiplicado Nada más Con el 4 Y con el 2 O sea Aquí cruzadito Para que nos dé el 28 Disculpa Me quedé sin batería No te preocupes Ok ¿Puedo borrar La segunda columna? Sí Vamos a empezar A hacer por lo menos La primera Vamos a hacer Empezar con la guía Por lo menos El primer ejercicio El primer ejercicio Este es la página Muchachos 33 Para quien lo tenga No sé si B Y C Son números Son números Enteros Positivos Consecutivos Y A ¿Esto lo hicimos O no lo hicimos? Creo que no Es factorizado Ok Gracias No Factorizable Por Alpha Simple Y me dice Tal que A Me dice La fórmula Me dice Que A cuadrado A Es igual a X cuadrado 5 X cuadrado Esto me lo plantea El El enunciado Ok Esto no es que Lo estoy haciendo yo Profe ¿Este ejercicio Usted lo ha creado? ¿O es el libro? Esto es la página Del libro Página 33 Página 33 Ok Me dicen aquí BC BC Infinidad Esto es lo que me Plantea El libro Ok Esto no lo estoy Inventando yo Yo lo planteo El libro Entonces me dicen Que es factorizable Y que son Consecutivos Las letras B y C Ok Vamos a pensar Aquí Bueno Observamos Que aquí es X ¿Qué número Debe ser la A Para que Me dé 5? Y lo hacemos Como de manera directa ¿Qué número Allá 4 No 5 5 5 No Claro Tendría que ser Digamos Si te factoriza Voy a hacer la factorización Tendría que ser aquí 5X 5X Y abajo X ¿Para qué? Para que X por X Me da X cuadrado Y 1 por 5 Me da 5 Ok Ahora Me dicen que B y C Son consecutivos Son consecutivos ¿Cuáles son los números consecutivos? 4 y 3 4 3 5 6 7 A ver Pero La idea es que me dé 12 Entonces Obviamente ¿Cuánto va a ser la B? 4 y 3 4 y 3 O 3 y 4 3 y 4 3 y 4 Ok 3 y 4 Entonces Vamos a como Comprobar eso Bueno Obviamente Sí va a dar Ahora Con esto ¿Podemos calcular el valor de D? Sí Listo ¿Cómo sería entonces? ¿Qué sería? X por 3 3X 3X Y abajo sería entonces 20X 5 por 4 20X 20X Y al final Obtendríamos entonces Que Esto me da 20 23 23D Entonces tenemos que A Es igual a 5 D Es igual a 3 D Es igual a 4 Y D Es igual a 23 ¿Qué me están pidiendo? Ah, completó los recuadros Pero eso es todo Ya Se coloca los numeritos ahí Y ya está listo ¿Se entendió? Sí Ok Bueno, este Hasta ahorita creo que estamos bien En la tarde Bueno, en 20 minuticos Vamos a continuar Sí, recuerden por favor Revisen el link Es que se conecten después Por favor Dígame Creo que lo he puesto mal ¿Cuál? El link de la siguiente clase ¿No? Porque es el mismo número Que el de esta clase Es raro Bueno, déjenme ver Si puedo compartirlo Eso pasa todas las semanas Solamente entran al de Al de la cuarta hora Porque es el mismo link Para todas las horas Voy a copiarle la invitación A ver No, pero yo lo pongo Yo cuando pongo que sale mal Y de ahí ustedes mandan un link Y ya Voy a colocar aquí Por eso Pon el de la cuarta hora De otro día Porque es el mismo link Este El link ¿Qué? ¿Cómo el de otro día? Es el mismo El de profesor Le acabo de mandar a muchachos Por Le acabo de mandar Justamente por aquí Esto, ¿ok? Por el chat No sé si lo reviste Belén habla Pues, está muy callada Sí, pues Le mandé Sí, pues se vota, ¿no? Botada se ha vuelto Listo Bueno, muchachos Nos vemos en un ratito Para continuar con la guía, ¿ok? Ya ves Sigue callada Espera, espera Para anotar el número Ah, ahí está Ok, tranquilo Anotan su cosita Déjenme como copiar Para volver a comandársela Este es el de la... Este día Tu cara se quedó Como de meme En el de las cinco Y no botes el agua Con China Por si acaso Le mando El idea de la reunión Ya, profe Ya lo copié Ah, listo Ok, ok Ahí está Chicos, vayan a ver Azul en DNS Toda una capa Sí, vayan a ver Esta lista Toda una youtuber Un abrazo Muchachos Gracias Azulami Gracias 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 Nos vemos ahorita